Bueno, pues estamos ya en este otro lado del plató, donde lo que les espera es una actuación. Además, una muy buena actuación, se lo digo yo. Está con nosotros Óscar Pascasio. Bienvenido, Óscar Natural de Aguilar de Campo, que desde aquí puedes aprovechar para saludar a todos tus paisanos. Y además, vienes acompañado, que ayer estuvo con nosotros, de este maravilloso violinista, que también es palentino. Es de Palencia, capital. ¿Y nombre, por favor? Gorka Cortijo. Gorka Cortijo. Pues bienvenido también, Gorka, de nuevo, a tu casa. Y te vas a acompañar de él para interpretarnos, ya lo has hecho hace un ratito, un tema cuyo nombre es La Ribera del Pisuerga, que pasa por Valladolid. Es el tema que da nombre al disco. Al disco. Este disco que se editó el año pasado, en el 2013, ¿no? Y esto fue por petición, aclamación popular. ¿Tú lo colgaste, un tema? Fue un poco así. No tenía intención de grabar ningún disco, pero bueno, yo empecé a componer un poco por diversión, subí un tema a las redes sociales y a la gente le encantó. Y como me pedían más, bueno, fui subiendo más temas y al final pues me planté el grabar un disco. Que es un esfuerzo increíble, tengo que decirlo, pero si el público te lo pide, Oscar, no tienes más remedio. No hay más remedio. Y además te lo pedían, entre otras cosas, porque esta música se escucha en un hospital en Pamplona, si no tengo mal entendido, para los enfermos, además de cáncer, porque da paz. Tu música da paz. Sí, cuando lo escuchó la oncóloga del hospital, le pareció una música perfecta para ese tipo de tratamientos. Y bueno, también se utiliza en colegios, lo ponen a los niños. Entonces te voy a decir, a los más peques también en colegios, a los bebés. A los bebés. Y tú además lo puedes experimentar porque acabas de tener un bebé. Bueno, es algo, es ver al niño un poco así tranquilo, le pones la música y es... O sea, que esto puede hacer las labores de un chupete. Sí, sí, sí. O de un... Hasta que no lo comprobé en primera persona, no fui consciente de lo que era. Y bueno, se está utilizando también en clases de yoga, de pilates, en escuelas de danza. Oye, tú eres profesor de música en Aguilar, Oscar. ¿Cómo comenzó esta... Eres músico, te apasiona como a todos los que viven y se relacionan directamente y diariamente con la música. Pero, ¿por qué el componer... ¿Cómo te comenzó esa... El empezar a componer? Sí, a componer. Pues fue... No solo a disfrutar y a enseñar, sino a componer. Fue por un amigo que no es profesional, toca el piano, y él componía siempre canciones. Y me decía, como yo que no sé música... Vete tomando asiento, deja si quieres o me llevo yo tu CD porque vas a tener que... Me decía, como yo que no soy profesional, estoy todo el día componiendo canciones y tú nunca te has atrevido a hacerlo. Entonces, bueno... O sea, que fue por orgullo, por punto honor. Es que es un poco pesado el amigo Fernando. Y entonces, al final dije, bueno, pues voy a hacer un tema y a ver qué pasa. Pues hay que agradecer a Fernando porque fíjate la cantidad de personas que se han beneficiado y nos hemos beneficiado de la paz que imprimen tus composiciones. Óscar Pascasio, La Ribera del Pisuerga. Ese es el título de la canción que va a sonar. Gracias, querido Gorka, por acompañarle también Palentino. Y nos despedimos hoy, queridos telespectadores, con este buen hacer de paisanos, de la tierra, de la comunidad. Cuando quieras. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de dar a conocer mi música. Vendrás más veces, vendrás más veces, Oscar. Nos despedimos hasta mañana. Un aplauso. Aplausos. 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 Amén. 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 Amén.